Sánchez Martínez será el árbitro para el Clásico, otra vez he acertado el pronóstico, otra vez he acertado el árbitro una vez más, si fuera la lotería sería millonario, porque he acierto constantemente, tengo una bola de cristal, me pongo una medalla, me pongo una medalla porque he acertado otra vez. Bueno pues es el modus operandi del Comité Técnico Arbitral, también llamado Comité Técnico de Atractadores y ahora los... Otra vez él, no había otro. Sánchez Martínez, un árbitro con un amplio historial de errores en contra del Real Madrid y todo tiene un límite. El Comité Técnico de Árbitros ha decidido que José María Sánchez Martínez dirige al Mallorca Real Madrid de este lunes. Será la quinta vez que el colegiado morciano arbitre un partido de Liga del Real Madrid esta temporada, cinco veces en veintiocho jornadas. Lo que quiere decir que Sánchez Martínez pita al Real Madrid uno de cada cinco coma seis partidos. Un dato cuanto menos curioso, no hay que irse muy atrás para ver la última actuación de José María Sánchez Martínez en contra del Real Madrid. Villarreal hace tres jornadas. Minuto ocho de partido. Foyt marca terreno con esta falta sobre Vini Jr. Sánchez Martínez ni pita falta ni saca tarjeta. En el minuto diez hace su segunda falta sobre Vini Jr. Esta vez Sánchez Martínez sí que la pita, pero tampoco saca tarjeta. En el minuto trece, sin balón de por medio, Albiol observa cómo Vini Jr. va a presionar a Rulli y decide despegar el brazo de su cuerpo y cortarle el paso. Albiol ve claramente la llegada de Vini e intencionadamente da un codazo al brasileño. Sánchez Martínez ni pita penalti ni saca tarjeta. Sin embargo, ¿de qué le advierte si no ha visto nada punible? Los compañeros del día después lo destapan. Raúl, te la has jugado mucho. Solo te aviso, ten cuidado. En el minuto quince, cuarta falta sobre Vini Jr. Esta vez es Iborra. Sánchez Martínez la pita, pero tampoco saca tarjeta. Las faltas sobre Vini fueron constantes durante todo el encuentro. Todas ellas sin tarjeta. Lo más grave llega en el minuto cuarenta y siete de la primera parte. Vini encara en velocidad y Parejo le da una patada por detrás. Falta tan clara que Sánchez Martínez la pita, pero en la que tampoco muestra tarjeta. El mismo Sánchez Martínez que un minuto antes había mostrado amarilla a Bale por esta falta en el centro del campo. Atentos a esta imagen. Kroos se prepara para lanzar una falta. Y Parejo despega el brazo de su cuerpo y golpea a Vini Jr. Un codazo en la cara con una fuerza desmedita y sin el balón por medio que ni Sánchez Martínez señala ni el VAR revisa. Pero su historial es amplio. En la memoria de todos están sus acciones porque no dan pie al olvido. Es un experto no pitar penaltis en una misma dirección. Siempre que sea a favor del Real Madrid. Numerosas son las manos en el área sufridas por el Real Madrid y no señaladas por Sánchez Martínez. En su historial también tenemos este claro pisotón dentro del área Karim Benzema. Y cómo olvidar esta patada Militao en Alcoy. Ningún penalti fue pitado. También llega a anular goles que no están en fuera de juego porque las líneas están mal tiradas. Un fuera de juego que no existe. Os recuerdo lo que hablaba el lunes en el canal. Ahora, intentando adivinar qué es lo que he hecho siempre en el canal. Que ya sabéis, los que sobre todo me seguís hace más tiempo. Los nuevos también porque ya lo habéis visto en los últimos partidos. He intentado siempre adivinar los árbitros y he acertado en el 90% de los casos. Lo tonto, algo de treta he tocado. Asqueroso. Atemática. Analfabeto. Dime un insulto con la... Agustias. Agustias. Esa es mi prima, la de Málaga. Así la llamo. ¿Veis? Esa fue mi perdición. O Sánchez Martínez, casi seguro. O Martínez Munuera. Primero porque están dentro de estos seis árbitros que siempre la federación, con el comité técnico de árbitros encomendado por Medina Cantalejo, designa cuando el Barça tiene que jugar ante el Madrid. Penalti a favor del Fútbol Club Barcelona. Ante el Atlético, el año... Hace dos años, cuando ganamos... No, el año pasado. El año pasado nos arbitró los dos partidos. Qué casualidad los dos partidos ante el Atlético de Madrid. Sánchez Martínez. No huele un poco raro aquí. No huele un poco raro aquí. No le salió bien. Ganamos los dos, ¿no? Hace dos años, Sánchez Martínez nos arbitró el Real Madrid 3, Barça 1. Esa liga que ganamos, que aplastamos al Madrid. Ese partido nos lo robaron. Nos compra árbitros. Nos compra árbitros. Nos compra árbitros. Con dos penaltis que no pitó uno a Lewandowski y otro a Dembélé, que hemos dicho bastantes veces en el canal. Ahí nos robaron ese clásico. Tranquilo, gemelo, paro. Venga, me te fría, con dos cojones. ¡Gol! Me ha engañado, era imparable. Esa fue la temporada que luego el clásico del Camp Nou lo pitó de Burgos Benguetzea. Y el año pasado Gil Manzano y Soto Grado. No os preocupéis que para el clásico del Camp Nou, que ya se jugara en el Camp Nou, seguro que vuelven a repetir con Gil Manzano Soto Grado o alguien de esta gente, pero está siempre en el mismo círculo de árbitros. No nos va a tocar un árbitro normal como Dembélé, como el de Burgos Benguetzea. El año pasado, hace dos años, cuando nos árbitró, ganamos el clásico, es el último clásico que hemos ganado. De los últimos cuatro clásicos, solo hemos ganado el de Burgos Benguetzea. ¡Que te quiero! Ya estamos. ¿Qué dices? Con árbitros, con árbitros que vienen a robar al Barça, Sánchez Martínez, Gil Manzano, Soto Grado. ¿Nos han ganado? No nos han ganado, nos han robado. Porque, lógicamente, el año pasado, en Monjú hubiéramos ganado, con ese penalti que nos robó Gil Manzano, de hecho, a Menni Araujo, y qué decir de Soto Grado, inventándose un penalti de Kubarsí a Lucas Vázquez, y luego, no dando válido un gol que había entrado 15 o 20 centímetros de Lamín Jamal en la portería de Lunín. Incluso cuando pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. Muy bien, Lama. Muy bien, Lama. Me alegra mucho que digas eso, porque, en el fondo, estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Otra vez más, una designación con Sánchez Martínez, y ya hacía días que se comentaba que seguramente sería Sánchez Martínez. Sí, Martí. Ya veis, ya veis que parece ser que ya está claro para mucha gente cómo funcionan las designaciones arbitrales. Es surrealista, ¿no? Es surrealista. Tiene el sentido que un canal de YouTube acierte constantemente en los árbitros que nos van a tocar. ¿O por qué se me quita el hambre justamente después de que me meta un atracón de judías con oreja? Y no antes. Después sí. Pero antes no. No lo sabemos. Amigos de la nave del misterio. En los clásicos ante Osasuna, ante el Getafe, ante el Rayo Vallecano. Este año ya acertamos en los primeros partidos que nos tocó también Sánchez Martínez. Ya repito otra vez. Nos tocó Soto Grado, nos tocó Gil Manzano, nada más empezar. Qué casualidad. ¿Tú eres tonto? Sí. Pues hasta aquí cuarto milenio. Acertamos, el año pasado acertamos los de los dos clásicos. No paramos de acertar los arbitrajes porque son arbitrajes tendenciosos. Son arbitrajes con modus operandi. Hay que intentar robar al Barça y a la Real Madrid. Es que lo dice la Fiscalía. No es que lo diga el Madrid. Es que lo dice la Fiscalía. Es que esto apunta a que aquí el tema... A que aquí el tema... Lógicamente en este clásico más que nunca. Ya que si ganó al Barça se pondría 6 puntos de diferencia y no lo van a permitir. Veremos a ver lo que ocurre. Veremos a ver lo que ocurre. Es cierto que claro, entre Gil Manzano y Soto Grado, prefiero a Sánchez Martínez. Pero tengo que elegir entre 6 que me quieren robar. ¿Me explico? Si tuviera que elegir entre 6 que no me quieren robar, pues igual estaba un poco más tranquilo. Así que espero que a Flick le cuenten quién es este personaje. Que salga negreira, que salga negreira, se canta en el Bernabéu. ...otras veces y que tengan muchísimo cuidado porque lógicamente veremos a ver la que nos preparan en el Bernabéu. Veremos a ver la que nos preparan en el Bernabéu porque la última vez que fuimos con Sánchez Martínez... Además, Sánchez Martínez es de los que le ponen en el Bernabéu, no le ponen en el Camp Nou. Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿no? O también es terrible, apocalíptico. O también es terrible, apocalíptico. La última vez, 3-1, con dos penaltis robados, hizo su trabajo, aunque ese año no consiguieron robarnos la liga. El año pasado sí, el año pasado sí no lo consiguieron robar, muy a pesar de que Sánchez Martínez no pudo hacer su trabajo en los dos partidos importantes ante el Atlético de Madrid. Tú lo que eres es tonto, eso es lo que eres tú, tonto, que eres tonto, tonto y vacío, aquí en Infernalia y en los Siete Reinos, donde vayas y lo preguntes. Eso es lo que eres tú, que no te engañes, hermoso. No haces caso, tonto pa' siempre. Sí, recordad el arbitraje que tuvimos contra el Atlético de Bilbao en la Copa del Rey, con Sánchez Martínez también, que nos eliminaron, y que Sánchez Martínez tuvo bastante culpa en un arbitraje lamentable. Bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos una vez más, una vez más acertamos con el árbitro del clásico, y una vez más sigue el mismo modus operandi, donde solamente hay 5 o 6 árbitros, curiosamente los más antibarcelonistas, porque... No mames güey, no mames güey, no mames güey. Vuelve a repetir, de Buros Bengochea ha desaparecido de estas designaciones, oye, hace dos años el árbitro clásico, van a repetir, han repetido con Sánchez Martínez, que hace dos años nos arbitró en el Madrid-Barça. Van a repetir en el Camp Nou con de Buros Bengochea, va a arbitrar de Buros Bengochea el Barça-Real Madrid, o como con este árbitro, que arbitra bien. Es penalti favorable al FC Barcelona, Isa. Y que no roba al Barça ni ayuda al Madrid, el Madrid no gana, no, va a desaparecer de la ecuación, va a desaparecer de la ecuación. Bueno, pues nada, veremos a ver qué es lo que ocurre, la verdad es que, sinceramente, es lo que más temo yo de cara al clásico, lo he dicho por activa y por pasiva. El Madrid tiene un buen equipo, no lo va a negar nadie, no está jugando bien, no lo va a negar nadie tampoco, no lo niegan ni los madridistas. MAP no está bien, Bellingham no está bien, y el Barça está en modo apresionador, aunque yo soy el primero, que siempre mantengo bastante calma. Y que yo no voy, desde luego, pensando que vamos a golear al Madrid-Cenri Bernabéu y que vamos a meter una paraliza, no, no. Pero quiero que me dejen jugar y quiero que me dejen competir y quiero que me dejen ganar si marco más goles que el rival. El año pasado marcamos un gol y nos lo dieron válido porque no les dio la gana, no les dio la gana al Barça, hicieron desaparecer las imágenes y aquí paz y después gloria. Y luego, bueno, pues también veremos a ver qué parte importante tiene Muñiz Ruiz porque el año pasado también fue clave, ¿no? No, en el bar, no tengo imágenes del gol de la Miñama, venga, al vivo, pasamos a otra cosa, ¿no? Venga, sigue, sigue, claro que sigue, sigue, qué más la, ¿no? Le vamos a robar un gol al Barça, total, si nos van a aplaudir, nos van a llevar, seguro que nos llevan al Mundial o a la Eurocopa o a jugar la Champions o a jugar partidos internacionales, ¿no? En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre con Sánchez Martínez. A mí no me hace ninguna gracia que sea este árbitro, ya me lo esperaba, ya lo había comentado el lunes. Ya llevaba, ya el lunes es la última vez que lo dijimos, ya hace ya un par de semanas que estaba comentando que sería uno de los árbitros seguramente con más posibilidades y que dependería mucho también de quién arbitraba la jornada pasada, ¿no? Y justo, justo, es que es así, es un modus operandi que tienen los árbitros, que tiene el Comité Técnico Arbitral, que ya cansa y que de verdad, alguien debería de investigar esto, ¿no? Alguien debería de tomar cartas en el asunto porque, vuelvo a repetir, os parece normal que aquí en un canal de YouTube, donde simplemente, bueno, simplemente, que no es poco, lógicamente, investigamos, tomamos nota de todos los arbitrajes, de todo el modus operandi, de qué árbitros siempre nos ponen en partidos complicados, de qué árbitros nos ponen siempre en clásicos, o ante Antiguo Madrid, o ante Getafe, o ante Osasuna, o ante Rayo Vallecano, y que acertemos siempre, ¿os parece normal? Porque a mí me parece que hay un modus operandi en el que algo no huele bien, ¿no? Algo no huele bien. En fin, nada más, chicos, espero que tengamos suerte y que juguemos tan bien que, a pesar de Sánchez Martínez, podamos ganar el clásico. Un saludo a todos, como siempre, dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a la campana y tag, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales. ¡Gracias! Gracias.